Soy el doctor Leonel Jaime Martínez, angiólogo, egresado de la UNAM, hice la residencia en el IMSS, Centro Médico de la Raza. Estoy utilizando el FisioSkin para la escleroterapia y hasta el momento los resultados que he tenido han sido satisfactorios. Aún continúo haciendo escleroterapia con inyección, también he utilizado el láser, pero siento que el FisioSkin es una muy buena alternativa para la mayor parte de los pacientes.